En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista. Será un orgullo liderar vuestra causa, que es mi causa. Vamos a dar en las primarias una elección de democracia y libertad, de autonomía política y de dignidad. Con todo el respeto le digo a la gestora, os habéis equivocado al facilitar el gobierno del Partido Popular. Lo fundamental, nada ha cambiado. La máquina de la precariedad laboral, la de devaluación salarial y los despidos masivos, que es la reforma laboral, continúa vigente. Nada ha cambiado. Bárcenas sigue en la calle, no ha devuelto el dinero y Rajoy en la Moncloa. Somos socialistas y somos la alternativa al PP. No somos sus subalternos. No existimos como socialistas para paliar, aliviar, corregir las políticas neoliberales. Nosotros existimos para superarlas, para transformar la realidad, que con todo el respeto, hacia la gestora. Le pido que no siga por ese camino. Que no apruebe los presupuestos de Rajoy. Le exijo que no debilite los lazos de hermandad entre el Partido Socialista Obrero Español y el PSC. Gracias. Gracias. Gracias.